Las olas en algunas playas de las costas de Guerrero han alcanzado los tres metros de altura derribando en ramadas e introduciendo arena en algunos restaurantes. El oleaje elevado es ocasionado por el fenómeno de mar de fondo. En la zona turística de Puerto Marqués se registró el hundimiento de una embarcación menor. Se tiene comunicación en 61 municipios costeros y se ha reforzado el personal de salvavidas en las playas de Acapulco, Costa Grande y Costa Chica para evitar algún accidente. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.